de la mañana con 20 minutos, amigos televidentes, a continuación vamos a dialogar con el economista Luis Tobar, analista justamente de estos temas económicos, para conocer un poco cómo llega el Ecuador económicamente en el último trimestre, que dice que es el más complicado a nivel de las finanzas públicas. Gracias, economista. Buenos días. ¿Cuál es la situación real de las finanzas del Ecuador para este último trimestre? Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En verdad, la situación económica del país es bastante compleja, bastante complicada, justamente por los factores externos del conflicto entre Rusia y Ucrania y otros aspectos que implican directamente el aspecto de la economía del Ecuador. Vamos a darles algunos indicadores a nivel global y luego, si es que tenemos tiempo también a nivel indicadores sociales, a nivel del Ecuador, ¿no? Al último trimestre de este año, pues se refleja ya una recaudación de impuestos positiva para el país. Si lo comparamos con el año 2021, de enero a septiembre, perdón, que es el último dato que tenemos del SRI, tenemos una recaudación neta de impuestos superior en 2.105 millones de dólares, ¿no? E incluso superior a los valores prepandemia del año 2019, en alrededor de 100, 200 millones de dólares más. El dato de recaudación tributaria. En cuanto al tema petrolero, los ingresos petroleros que alimentan el presupuesto del Estado, la segunda fuente de ingresos al presupuesto del Ecuador, se ha incrementado de enero a julio, el último dato del Banco Central, ¿no? Que está a disposición de todas las personas que quieran verlo, se ha incrementado y más de 2.142 millones de dólares si comparamos con similar periodo del año 2021, de enero a julio del 21. Pero otro dato que es bastante interesante es el tema de las exportaciones no petroleras. Este indicador, de igual manera, de enero a julio del año 21 comparado con el 2022, se ha incrementado en más de 2.584 millones de dólares. Entonces, la situación como la vemos en este momento, en cuanto al flujo de recursos, es bastante, se puede decir positivo para el país si lo comparamos con el año anterior e incluso con el año prepandemia. Sin embargo, esta situación de los indicadores que lo he señalado en este momento, perdón, estos 3 indicadores, se contrastan, se contraponen con el tema de orden social. Esto es muy alarmante, ya que justamente escuchaba hace un momento, tenemos ya este día viernes ya el tema del cierre de mesas con el sector indígena. Y quiero compartir un dato que me parece muy alarmante que lo ha obtenido del INEG, ¿no? A la fecha, agosto, el último dato del INEG, insisto, solamente 33, solamente 33 de cada 100 ecuatorianos tiene un empleo pleno, un empleo adecuado. Pero la cosa no queda ahí. Si lo dividimos entre el área urbana y rural, la cosa es alarmante. Vamos al área urbana. En el área urbana serían 42 de cada 100 que tendrían un empleo adecuado, un empleo pleno. Es decir, que al menos ganan el básico de los 425 dólares por mes, que al menos trabajan 40 horas por semana. Pero, escúcheme bien, en el campo, en el campo únicamente 17, 17 de cada 100 campesinos de personas que viven en el sector rural, cuenta con un empleo adecuado, lo cual es sumamente alarmante. Y si es que vamos a hablar de cifras un poco en cuanto a números, ya no a porcentajes, vamos a dar un dato que también me llamó mucho la atención al revisar la cuenta del INEG, ¿no? Al mes de agosto, insisto, en cuanto al empleo adecuado en el Ecuador, están con esa condición 2 millones 840 mil ecuatorianos, para cerrar las cifras aproximadamente, ¿no? Pero fíjese, si retrocedemos 8 años, en diciembre del año 2014, eran 3 millones 500. ¿Qué quiere decir aquello? Que 700 mil ecuatorianos en apenas 8 años han empeorado sus condiciones de empleo en el Ecuador. Ahora, economista, en el tema de ingresos, pero los gastos también hay que sumarlos y a ver cómo llegamos a fin de año, cuando obviamente en diciembre hay que gastar el doble por el tema de sueldos y salarios de los funcionarios públicos. ¿Estamos bien económicamente para finalizar este 2022 o habrá que buscar recursos económicos para? Bueno, fíjese, de acuerdo a los datos del Banco Central, el Ecuador puede afrontar sin mayores dificultades el tema de pago de salarios e incluso el pago de algunas deudas a los gobiernos autónomos descentralizados. Podría hacerlo sin mayor problema, salvo que exista alguna situación de orden externo. Hemos visto que últimamente el tema del conflicto con Rusia y Ucrania se ha agravado y recordemos que el Ecuador, pues obviamente a más de exportar a Rusia, se encuentra en el quinto lugar en exportaciones e importaciones con relaciones comerciales con el Ecuador. También afectaría de cierta manera sobre todo a las exportaciones bananeras, que es un país que nos consume bastante, bastante banano al Ecuador. Sin embargo, insisto, al ver la proyección de la recaudación tributaria, al ver los gastos, perdón, los ingresos petroleros, no habría, según mi punto de vista, dificultades en hacer pago a los sueldos y salarios que obviamente en diciembre son mayores. Economista, significa entonces que las finanzas públicas están saneadas, es decir, se han mejorado, pero no la inversión en el sector social. Ahora, fíjese, si es que no hay inversión, sea esta pública, privada, nacional o extranjera, no se genera empleo. El dato que le he dado me ha llamado profundamente la atención de los 700 mil personas en condiciones laborales peores de hace ocho años, que en diciembre de 2014. Entonces, si el gobierno no invierte en la gente, que es muy importante, esta situación se le puede ir de las manos. Incluso veamos el tema de la pobreza. La pobreza, a niveles pre-pandemia, se ha mantenido, ¿no? Pero la pobreza extrema, a las personas que sobreviven con apenas un dólar con 60 centavos por día, se ha incrementado. O sea, el gobierno todavía, a pesar de los indicadores macro que le he dado en este momento, que son positivos, ¿no? De hecho, hay que ser claros en este sentido, pero no ha llegado a la parte social, que es lo más importante. Si el bienestar de los ciudadanos, de la mayoría de la gente, no tiene acceso a la salud, a la educación de calidad, ¿no? No tiene acceso al tema de empleo, y sobre todo, en la inseguridad, que es un tema que nos afecta a todos. Prácticamente, los resultados macro se ven acá prácticamente opacados por esta parte social, que es la más importante. Economista, yo justamente le quería consultar. Tengo un minuto adicional. En el tema de la inversión pública, tampoco se ha visto, es decir, carreteras, si hablamos de todo el país, están destrozadas y la priorización no se ha visto, o estoy equivocado. Justamente, la parte de la inversión pública es una de las más bajas de la última década en el Ecuador. No existe inversión pública. No estoy señalando que únicamente la reactivación económica debe ser vía Estado. También vía inversión privada, que es muy importante, pero ninguna de las dos ha existido. Fíjese que recién en el último trimestre de este año ha habido un repunte de la inversión extranjera directa, pero un repunte en un solo rubro, que son servicios financieros, y de un solo país que es de Uruguay. En la inversión extranjera es apenas el año pasado cerramos con el 0,6% del PIB, el 0,6%, una de las más bajas de América del Sur, de América Latina. Entonces, si es que el gobierno no impulsa la inversión pública, que es importante, en el tema de infraestructura, de carreteras, de hospitales, de escuelas, incluso que, si hemos visto las cifras, el tema de número de estudiantes se ha reducido notablemente en el Ecuador, de inicial, básica y bachillerato, y también los universitarios. No hay acceso a hospitales, no tenemos una policía con los implementos 100% viables para hacer frente a la delincuencia. Entonces, si el gobierno no hace una inversión pública y no promueve, no da confianza para generar inversión privada, lamentablemente las condiciones de empleo seguirán bajando, como lo dije hace un momento. Economista, muchas gracias. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias a usted de las órdenes. Economista Luis Tobar. Vamos a una pausa. Tendremos más.